muy buenos días para todos gloria a dios saludos en nombre de jesucristo a cada familia y les invitamos a presentarnos en oración ante nuestro creador bondadoso padre humillada y arrepentida estoy delante de ti suplicando tu perdón gracias padre mío por la vida y la salud por este amanecer por cada una de tus misericordias suplico que cada familia cada uno que comparte tu palabra este devocional dios mío haya en cada corazón gratitud adoración y alabanza y tú cuides de cada uno sus necesidades tú conoces dios mío cuáles son sus peticiones que presentan ante el trono de tu gracia este llegue al trono de tu santidad si hay enfermos si hay tristeza padre si están de luto si hay dificultad en el trabajo en el hogar en la familia tú seas el que bendice a cada uno y fortalece en la confianza y en la búsqueda en ti bendice la dirección de la iglesia su salud su familia su esposa delante de ti ponemos sus necesidades señor seas tú el que cuides de todo el ejecutivo cada representante de países que donde está tu obra establecida haya bendición haya vida dios mío vida espiritual para el alma necesitada protege a todo aquel que va a su trabajo guárdale de peligro en las carreteras en la ciudad o en el campo en la fábrica o en el negocio esté tu presencia divina acompañando y librando de todo mal dios mío al que está en cárceles en asilos en hospitales u orfanatorios al que está sufriendo en adicciones tu misericordia divina le rescate dios mío misericordia pedimos para los que se han alejado de tus caminos que vuelvan a ti arrepentido buscando tu presencia porque tú eres amplio en perdonar y presentamos la palabra que será compartida permite que llene nuestra alma de deseos de ponerla en práctica con humildad y sencillez de corazón pedimos padre santo por las iglesias de este día sean edificadas en tu nombre santa maría cuba la paz nicaragua tú conoces planes propósitos y deseos de cada uno que todos estén en tu presencia y haya bendición y prosperidad en esas congregaciones dios mío te suplicamos que cada hijo tuyo en su petición vea tu gloria misericordia por todos los enfermos dios mío por los que están de luto consuela tú mi dios y en todo tú te glorifiques que este día para todos sea de gran bendición que en todo tengamos tu compañía y dirección te lo pido humildemente en el nombre de cristo jesús amén padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino sea hecha tu voluntad como en el cielo así también en la tierra danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación más líbranos del mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos amén gloria al señor con mucho gusto compartimos esta alabanza no quisiera ver a tanta gente que se pierde en el mundo no quisiera ver a tanta gente que se pierde en el mundo como anuncian como anuncian la prensa eternos conflictos que de ellos nunca se libera es la ley del más fuerte que impera en esta socialidad Y los débiles imaginados no tienen lugar Yo soy privilegiado, pues tengo al Cristo eterno Guardándome morada, allá arriba en los cielos Las calles son de oro, las puertas son de nada Y una esperanza nueva que me alimenta el alma Yo soy privilegiado, pues tengo al Cristo eterno Guardándome morada, allá arriba en los cielos Las calles son de oro, las puertas son de nada Y una esperanza nueva que me alimenta el alma No quisiera ver a tantos niños que se mueren de amor Por causa de los gobiernos que quieren ser más grandes Malgastando todo el dinero en el momento de guerra Dejando morir a su pueblo hundido en la miseria No quisiera ver tanta violencia como existe en las calles Que te asaltan, te roban y matan casi sin mutarse Ha perdido todo sentimiento de amor en sus vidas Como quieren tener cada día No hiciera ser más sincero y no hay ni una aspiración Es que el medio de este caos es hundido en el momento de guerra Que es la iglesia de Dios, la amada de mi Cristo Donde encuentran refugio todos los afligidos Y se sacian las vidas que tienen ser de Cristo Y el cambio de este mal Existe un paraíso que es la iglesia de Dios La amada de mi Cristo Donde encuentran refugio todos los afligidos Y se sacian las vidas que tienen ser de Cristo Deseamos que haya sido de gran bendición Y ya compartimos el escrito de este día Mateo capítulo 7 Versículo 1 hasta el 3 Hoy es jueves 23 de septiembre Leemos en su bendita palabra No juzguéis para que no seáis juzgados Porque con el juicio con que juzgáis Seréis juzgados Y con la medida con que medís Os volverán a medir Y porque miras la mota que está en el ojo de tu hermano Y no echas de ver la viga que está en tu ojo Que el Señor reciba la gloria de su palabra compartida El escrito se titula Ser bueno Ser bueno es pensar en los otros Es perdonar siempre Pensando que la debilidad humana es mayor que la malicia Es compadecer la debilidad de los demás Pensando que nosotros también somos débiles Y que en sus condiciones tal vez habríamos sido peor Es cerrar los ojos ante la ingratitud ajena Es dar aunque no se reciba sonriendo a quien no comprende o aprecie Es sacrificarse Añadiendo al peso de nuestras penas de cada día el de las penas ajenas Es sujetar fuertemente el corazón para ahogar nuestras tristezas Y sonreír a los demás Es consentir en no tener ya nada para nosotros mismos Fuera de la alegría y la paz de una conciencia tranquila Es reconocer con llaneza que el único verdaderamente bueno es Dios Gloria a Dios Escrito por Norca Cano Todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con vosotros Así también haced vosotros con ellos Que el Señor reciba la gloria de esta interesante lectura Y sea Él quien nos dé a cada uno la sabiduría Para que haga el efecto en cada uno de nuestros corazones Y claro, qué bonito es poner en práctica lo que su palabra nos enseña Y el consejo está completamente claro Directamente del Maestro No juzguéis para que no seáis juzgados Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados Y con la medida con que medís os volverán a medir Qué difícil es juzgarnos a nosotros mismos Por lo regular estamos listos para juzgar al prójimo Pero Jesús nos habla y nos dice ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano? Y no echas de ver la viga que está en tu ojo Entonces mientras estamos juzgando a nosotros O a otros Nosotros estamos cayendo en pecado Aunque así nos consideremos perfectos Tenemos algo que viene a nuestra memoria Muy conocida también La parábola del fariseo y el publicano Y Jesús hablaba y dice en Lucas el capítulo 18 El versículo 9 en lo adelante Y dijo también a unos que confiaban de sí mismo como justos Y menospreciaban a los otros esta parábola Dos hombres subieron al templo a orar El uno fariseo, el otro publicano El fariseo en pie oraba consigo de esta manera Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres Ladrones, injustos, adúlteros Ni aún como este publicano Ayuno dos veces a la semana Doy diezmos de todo lo que poseo Más el publicano, estando lejos No quería ni aún alzar los ojos al cielo Sino quería su pecho diciendo Dios, sé propicio a mi pecador Os digo que éste descendió a su casa justificado Antes que el otro Porque cualquiera que se ensalza será humillado Y el que se humilla será ensalzado Tremenda enseñanza Esta parábola Para que cada uno de nosotros Nos paremos a pensar A meditar Qué lugar estamos ocupando Era malo que el hombre ayunara Y que fuera correcto Que cumpliera con su deber Como conocedor de Dios Claro que no era malo Es lo correcto a hacer Para eso estamos llamados Los hijos de Dios Pero no estamos llamados Para juzgar al prójimo Al hermano que está a nuestro lado Cuántas veces somos tan buenos Para juzgar Para señalar Para comenzar a hablar Y a veces de una cosa pequeñita Y a veces de una cosa pequeñita Hacemos una tremenda tormenta Como se dice En un vaso de agua Porque somos prestos para abrir la boca Para desprestigiar Para dañar a una persona O a muchas A una familia Sin pensar Que las palabras que hablamos Ya no las podemos recoger Aunque pidamos perdón Ya Cómo recoger Lo que ya regamos Es como cuando regamos Un vaso de agua ¿Podemos recogerlo? Recoger las plumas Que tiramos al aire No podemos Qué triste es caer En esa situación Que Dios tenga misericordia Y que si verdaderamente Queremos agradar a Dios Seamos sencillos Prudentes Porque este hombre Aunque era cierto Que cumplía con todo eso Que él dijo Lo malo era Que de otra manera Estaba mandando al otro Al infierno Yo no soy como él Yo oro Ayuno Doy el diezmo Ayudo al que puedo Bueno Cuántas cosas Y puede ser que sea así Pero no era él Al quien le pertenecía juzgar ¿Cuántas veces Hemos tomado el lugar de Dios? ¿Lo has tomado tú? ¿Has señalado? ¿Has usado tu boca Para desprestigiar? En lugar de Ayudar De hablar con ese amor Con ese cristianismo Si ves que realmente Aquella persona Estás actuando mal Te has mostrado Como un cristiano Como una cristiana O te has mostrado Como un juez Como ocupando el lugar de Cristo Para señalar Y has hecho algo bueno Para edificar y ayudar Que Dios nos ayude A cada uno de nosotros Para que pensemos Profundamente Que lugar Estamos ocupando Estamos honrando a Dios Con nuestra manera de ser Porque el maestro Fue claro Ser bueno Es ser comprensivo Es ¿Qué haría yo En el lugar De estas personas O de esta persona? Si fuera yo El que estoy pasando Por allí Y si tú Y si tú juzgas Que hubiese sido Mejor que él Cállalo No lo publiques Porque allí No hay bendición Dios pesa Y conoce Los corazones Y si encuentras Que en tu corazón No es Una manera correcta En la que te has expresado Por supuesto Que no te va a dar Por inocente No nos va a dar Por inocente Cuidado con lo que hablemos Y obremos De acuerdo Al temor de Dios Con humildad Con sencillez Reconociendo Que todos somos seres humanos Y en esta vida Vamos pasando Que queremos Hacer lo correcto Y agradable Pero muchas veces fallamos Pero qué bonito Es encontrar En nuestro hermano En nuestra familia En nuestro prójimo Misericordia Y no El dedo Que señala Qué triste Caer en eso Dios nos ayude Para que cada uno Aprendamos De nuestros errores Y seamos mejores Cada día Para que así Cuando a nosotros Nos toque Tengan de nosotros Misericordia Que Dios nos ayude Y él reciba Toda gloria Deseamos para todos Un feliz y bendecido día Y les invitamos A mantener El año bíblico Para este día O sea El capítulo 10 Hasta el capítulo 12 Que Dios bendiga Que Dios bendiga a todos Y despedimos En oración Que el amor De Dios La gracia Y la paz De Cristo Nuestro Salvador La compañía Y la comunión Del Espíritu Santo Que es Nuestro eterno Consolador Sea con cada uno De sus hijos Desde ahora Y para siempre Amén Su hermana Y amiga Rosa Hernández Desea un feliz Y bendecido día Para todos Hasta mañana Si esa es Su divina Voluntad Gracias 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 Gracias